Ay, ay, está Benjamín. Salúdalo. Dile que se acerque. Retírese. No puede estar acá en el parque. Retírese. Retírese, señora. Retírese, retírese. Retírese, señor. Retírese, señor. ¿Qué le pasa? Se va a ir. ¿Por qué no nos vamos al café de la esquina? Retíre, lo de la esquina? ¿Qué le pasa? Sí, sí. No puedo creer que no se pueda hacer nada. ¿Para qué están los parques entonces? Es la ordenanza 480. La ordenanza 480. Eres tan hermosa, mi amor. En mis momentos de soledad cierro los ojos y te veo a ti sonriendo. Tan pura, tan amable. Nuestro momento de estar separados ha terminado, mi amor. ¿A qué te refieres? Es que vamos a empezar una vida juntos. Para eso me has llamado, ¿no? ¿Solo tomas agua? ¿No quieres un milkshake? ¿Un juguito, una gaseosita? No. ¿Qué es lo que quieras, mi vida? Entonces te voy a pedir que no me vigiles y que no entres a mi casa. Perdóname, mi amor. Estaba desesperado. Necesitaba explicarte que no quise herir a tu amiga. Juli, no puedo con la idea de que piensas que soy un loco, un asesino. ¿Piensas eso de mí? No. 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 No me mientas, Juli. No lo hago. ¿Estás temblando? Creo que me voy a resfriar. Me duele un poco la cabeza. Creo que me está dando un poco de fiebre. Voy al baño a mojarme la cara. Iré pidiendo algo de comer, ¿sí? Me muero de hambre. Dime, ¿dónde estás? Aló. Aló, ¿Juli? Por favor, dime dónde estás. ¿Te sientes mejor? Sí. Ya va a llegar mi hamburguesa. Si quieres una, me avisas, ¿sí? Gracias. Llegó un mensaje. ¿Me vas a contestar? Segura es mi tía Charo. Ya sabes que ella se preocupa un montón. O quizás sea Cristóbal. Julia. Él sabe que estamos aquí. ¿Alguien sabe que estamos aquí? ¿Por qué me haces esto, Julia? ¿Por qué me haces esto? Puto de pie. Puto de pie, nos vamos de aquí. Puto de pie. Los dos están saliendo. Tiene la chica amenazada con un cuchillo. ¡No disparen! ¡No disparen! ¡Me muero! ¡Acá estoy! Ahora sí me voy a morir. ¡No, no! ¡Vente! 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 ¡Ven pues! ¡No me tienes miedo! ¡Vas a pagar muy caro lo que le hiciste a mi hija! ¡No! Si voy a tener que pagar algo, será lo que le voy a hacer a tu hijo. ¡Lléveselo! Tranquila, Julia. Has hecho muy bien. ¿Has hecho muy bien? ¿Eso es todo, papá? Pero no quería plata. La usaste de carnada. Está bien. ¿Tienes algo en la cabeza, papá? ¡Tienes algo en la cabeza! ¡Tienes algo en la cabeza! ¡Vamos! ¡Tienes algo en la cabeza!